José Miguel, papá, aquí estoy a tu lado, aquí estoy. Hijo, hijo mío. No, papá, no. No, hijo Sabino, no, por favor, José Miguel. No, José Miguel. Ha muerto, por favor. Mamá. Hace mucho tiempo que debí haber hecho esto, desgraciado. ¡No! 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 ¡Suelta a mi hijo! ¡No! ¡Voy por ayuda! ¡No! ¡No! Te voy a matar, maldito. ¡Detente, José Miguel! ¡Rosén no es tu padre! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¡Sabino, voy a ayudarle! ¿Estás loco? ¡Sí, no puedes entrar ahí! ¡Sí, no puedes entrar! ¡No puedes entrar! ¡Federico! ¡No, cuidado! ¡Por aquí! ¡Por aquí, patrón! ¡Cuidado! ¡Patrón! ¡Por aquí, por aquí! ¡Papá! 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 ¡Responde, Federico! ¡Federico, por favor, responde! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Perdad que don Federico se va a poner bien? ¡Primeramente, Diosito! ¡Papá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! ¡Papá! ¡José Miguel! ¡José Miguel! ¡Papá! ¡Aquí estoy a tu lado! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡No, papá! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, no! ¡Por favor! ¡José Miguel! ¡No! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Se murió! ¡Don Federico, se murió! Federico, la que armó todo el numerito fue tu mamá. Mira, al poco tiempo que salí del hospital vino a buscarme. Me ofreció dinero para que entrara al seminario, me metiera en tu cama y le dijera al padre rector que tú eras mi cliente. Y después me volvió a llamar. Quería que yo consiguiera un niño de meses y que lo llevara con el padre Justino para que lo bautizara con tu nombre. Ay, y que luego fuera a ver a Valentina Villalba para presentarle a nuestro hijo. Dios. No puedo concebir tanta maldad en mi propia madre. José Miguel, de verdad que yo quiero enderezar mi vida. Quiero irme lejos a donde nadie conozca mi pasado. Pero para eso necesito más lana. Porque el mentado reloj este, pues, está muy bien chino que lo pueda vender en buen precio. Arcelia, ¿quién te lo dio? Nada más dime eso, por favor. ¿Quién te lo dio? Ay, pues. Una amiga de tu mamá. Al ego se ve que son uña y mugre. Una tal Ivana. Por favor, tome asiento. Gracias. Recibí el informe pericial del incendio de la casa del señor Sabino. ¿Cuál fue el resultado? Según las evidencias, se concluyó que el incendio fue provocado. Todo demuestra que el petróleo fue esparcido por la habitación deliberadamente. Eso confirma que la persona que provocó el incendio quería deshacerse de los papeles que Sabino tenía guardados en su vivienda. Sí, esos papeles eran el reporte de las autopsias de las vacas que me envenenaron. Es posible que ese haya sido el móvil, pero de momento no tenemos elementos para probarlo. Lo que sí podemos precisar es que la muerte de su señor padre, ahora la consideramos oficialmente como un homicidio. Si Rosendo Gavilán fue el que envenenó al ganado, pues entonces es el asesino de mi padre. ¡Maldito asesino! ¡Me las va a pagar! Rosendo Gavilán tendrá que pagar por su crimen. No, 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 deténgase, Montesinos, deténgase. Usted no irá a ninguna parte. Voy a ajustar cuentas con ese miserable. No, será mejor que se tranquilice. ¿Cómo quiere que me tranquilice? ¿Cómo? Cuando acabo de confirmar que la muerte de mi padre no fue un accidente y que además sé quién fue el que lo mató. Sí, comprendo su rabia, pero usted no puede buscar la justicia por su propia cuenta. Aunque nosotros supongamos que Rosendo Gavilán cometió el delito, primero hay que probarlo. Él tiene una guardada. Asegura que a la hora del siniestro estaba con Filadelfo ayudándolo a cambiarse de casa. Por favor. Le pido, por favor, que deje el asunto en mis manos. No, 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 me puede estar pidiendo eso. Recuerde que yo soy la autoridad en este pueblo y las cosas se harán conforme a la ley. Sí, y mientras que la ley decide, Rosendo va a andar por ahí impunemente. José Miguel, debemos actuar con cautela. Yo le doy mi palabra que muy pronto ese pájaro de cuentas tendrá que responder por todos los crímenes que ha cometido. Con permiso. ¿Qué pasa? Hijo, Valentín está muy mal. Como que está muy mal. Sí. Necesito urgente atención médica, hijo. Bonita. Bonita. No, Dios. No. Vas a estar bien, bonita. Vas a estar bien. No. Vas a estar bien. Tiene mucha fiebre. Pero te vas a poner bien bonita. Y te vas a poner bien porque Dios está con nosotros. Y te vas a poner bien, muchas gracias. El mejor no te hasvä macon. ¡Vamos! Gracias.